El sueño de mi vida es representar a Venezuela Luis Balbo, te explico Puerto Ordaz, Estado Bolívar, marzo de 2006 Nace Luis Francisco Balbo Vieira, hermano futbolista y padres venezolanos Comenzó jugando extremo en Loyola Guayana Posteriormente lo firmó el Benalú y Futuros Vinotinto fue su último equipo Ya que con 10 años y una decisión tomada, Luis abandonó el país Portugal era el destino y Madeira la ciudad Balbo comenzó a jugar futsal y a través de un torneo El Porto lo iba a llamar Todo corría bien para el venezolano Pero al tercer año de contrato, los dragones no contaban con Balbo Luis hizo maletas, se mudó a Villanova y firmó por el cuadro de la ciudad Famalicao Los azules y blancos se interesaron en Balbo Le ofrecieron un proyecto de lateral y las cosas comenzaron a mejorar A Luis lo llamó Portugal, quedó campeón sub-19 y jugó la UEFA Youth League Pero faltaba una cosa en su historial En marzo de 2023, Balbo fue citado por Venezuela Como parte del proyecto de edición de jugadores venezolanos en el exterior El sueño de mi vida es representar a Venezuela Luis Balbo ¿Y tú? ¿Qué opinas de este jugador? Déjalo en los comentarios Sígueme y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!